Música Muchísimas gracias por permanecer en Sintonía. Continuamos con las informaciones. El abuso sexual infantil es la utilización de un menor por un adulto para su gratificación sexual, el cual por la edad y la etapa del desarrollo no puede comprender totalmente lo que sucede ni puede tener consentimientos de que suceda. Esa es una de las peores formas de violencia contra la niñez y la adolescencia y constituye un problema que crece cada día en todo el mundo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abuso sexual en la infancia. Sin embargo, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil no son detectados ni denunciados, sobre todo porque los niños con frecuencia se callan por miedo, por culpa o por vergüenza. Para analizar cómo identificar a un agresor sexual infantil y cómo proteger a nuestros hijos, contamos con la presencia de la psicóloga clínica forense María Grullón. Bienvenida. Gracias por invitarme. María, este tema es interesante porque mucha gente dice, ¿cómo yo puedo saber que esa persona va a maltratar o va a abusar de mi hijo? Los que trabajamos en este tema sabemos que son personas cercanas al niño, que casi siempre son personas que conocen qué juego le gusta, qué come. Háblanos del perfil del agresor, ¿cómo lo podemos identificar? O sea, justamente con esta pregunta que tenemos que desmontar esto, este perfil como tal no está tan definido porque cualquier persona puede ser un abusador sexual. Si nos limitamos a identificar a esta persona por un perfil X, nos estamos limitando con relación a la identificación. Pero podemos decir cosas tan puntuales como, son individuos que se vinculan con eventos donde la población sea menores de edad, donde ellos se vean identificados como líderes. Algo importante que ellos realizan es que se involucran actividades donde ellos sean el centro. Por ejemplo, son sumamente amables, personas de confiar para los padres, tienen respuestas efectivas cuando existe algún tipo de problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Personas que tienen una habilidad para enganchar con el menor. Y esa parte es vital porque mucha gente dice, no sé si confiar en mi papá, no sé si confiar en mi hermano, no sé si confiar en el vecino, pero de alguna forma nosotros como padres, más que histéricos, yo entiendo que lo que tenemos es que empoderar a nuestros hijos. Así. ¿Cómo podemos entonces decir que nuestros hijos son vulnerables al abuso? Porque hay niños que lo identifican y saben que están abusando de él. Estamos criando para tener niños buenos. Estamos criando para que ese niño sea bueno. Entonces, ¿cómo un niño es bueno? Cuando dice que sí, cuando es complaciente. Entonces, ¿qué determina el abusador? Este niño es vulnerable porque va a actuar en función a lo que yo lo solicite como adulto. Si usted trabaja con ese niño y le pone las cosas claras, identifica de que nadie tiene derecho a tocarte tu cuerpo. Nadie tiene derecho a hacerte fotos, a enlazarte por medio de las redes sociales. Tú como adulto tienes que generar los mecanismos para que esta comunicación sea abierta. Me voy más lejos, Elaine. La educación es importante en esto. Tú como adulto, como responsable de una familia, tienes que saber de que esa responsabilidad de crear individuos con la capacidad de observar cuando esto se está violentando, no es solamente tuya como adulto, también es de la institución educativa, porque ¿dónde están tus hijos la gran parte del día? Debemos de desarrollar programas con el objetivo de identificar este tipo de cosas, de crear individuos con la capacidad de responder. Y eso que tú dijiste es vital, porque mucha gente dice, no se debe obligar a los niños a saludar, no se debe obligar a los niños a obedecer todo. Es así. Tenemos que crear un poquito mentes rebeldes, obviamente sin hablar de irrespeto, pero personas que critiquen el mundo, que digan yo no quiero, que se respete ese nada. Claro, claro. Yo entiendo que esa parte también es vital. Claro que sí, mira, factores vulnerables. Entonces, óyeme, tú decir no es tan sano. Sin sentirte mal, sin sentirte culpable. Claro, porque es que tú sabes lo que te corresponde o no. Estos niños, según las estadísticas, lamentablemente vienen de familias donde se maneja la violencia, como medio de comunicación, donde existe el alcoholismo, las drogas, el maltrato infantil, se ve regularizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De adultos que no se están vinculando de manera afectiva con este menor de edad. Esto, si tú como pederasta, como abusador sexual, te planteas como una persona de confianza, tú le estás diciendo a ese niño, mira, conmigo tú puedes confiar, no pasa nada. O lo amenazas. Que eso es una parte verdad. Pudiera ser, claro que sí, existen las amenazas. Pero volvemos al tema de la educación. Si tú estás criando, tienes a un niño con la capacidad de observar, de decir no, de poner ese límite con tiempo, estás creando un individuo afectivo y te diré algo más. Entonces, si esto sucede, que ese niño se sienta en la confianza de alertar a su alrededor. Si está en un parque, si está en una plaza comercial, si está en un lugar abierto, no importa. Esa parte es vital porque nosotros no sabemos a veces qué le decimos a los niños, pero tenemos que enseñarlos a reaccionar. Porque, por ejemplo, hemos visto videos de esos pederastas, esos abusadores, que en el supermercado la niña está de repente cogiendo o el niño unas frutas y la persona lo toca y el niño se queda congelado. O sea, tenemos que pensar en esos momentos qué debe hacer ese niño, cómo puede reaccionar. Yo entiendo que alertar, gritar, correr, buscar ayuda. Si no hay nadie, gritar. Es bueno resaltar que eso está sancionado, de que existen instituciones que acogen este tipo de delitos y le dan el curso legal que se requiere. ¿Dónde un padre puede llamar, por ejemplo? Mira, tenemos la línea vida, tenemos también las diferentes unidades de atención a la violencia a nivel nacional, donde especialistas acogen este tipo de denuncias, le dan el curso adecuado y se hacen las investigaciones del lugar. Y funciona. Funciona. Mira, aquí van muchas cosas vinculadas. Es la recolección de las pruebas, las evaluaciones médicas, que son sumamente importantes. En caso de que haya testigos, también son citados. Y, ¿por qué no hacer una evaluación psicológica de tal manera que al especialista que le toque recibir a este menor tenga una evidencia psicológica de un nivel de daño que se vincula al tipo de delito? ¿Por qué? Porque, lamentablemente, estos niños, cuando estalla lo que sería el delito sexual, ya como un escándalo a nivel social, estamos hablando de niños que tienen un deterioro significativo. Niños que empiezan a tener conductas regresivas. Estamos hablando que empiezan con la encopresis, la eneuresis, es lo que llamamos de... Que se orinan en la cama. Exacto. Empiezan a comerse las uñas, empiezan a tener conductas desafiantes, empiezan a tener un deficiente rendimiento escolar. Digamos, de niños que eran responsables, que asumían sus tareas con la debida responsabilidad, tienen un deterioro bien significativo. O, al contrario, son niñas que se hipersexualizan o niños que se hipersexualizan. Qué bueno que dijiste niños, porque la sociedad ve solamente vulnerables a las niñas y no entiende que los niños son tan vulnerables. Y háblanos de ese tema. Mira, las estadísticas ahí lo dicen. Las estadísticas dicen de que cuando se hace el levantamiento de información que tú vas a poner la denuncia, ¿sabe lo que está pasando, Elaine? Que esta población masculina está siendo violentada, agredida y abusada de una manera tal que las estadísticas son espeluznantes. Bueno, te voy a contar, yo conversaba con alguien del interior del país y era justamente con el tema del delito sexual. Él me decía, María Grullón, pero hemos recibido en este mes el rango de edad va entre nueve, o sea, en este mes, entre nueve y dieciséis años. Y él le preguntaba, ¿pero qué sexo? Me dijo, la gran mayoría es masculina. Wow. ¿Sabe de qué te estoy hablando? De que el foco de atención para la intervención de esta población tiene que ser mucho más amplio. O sea, si decimos solamente que la población vulnerable es la femenina. Estamos invisibilizando la vulnerabilidad de los niños, que es importantísima. Es así, entonces vuelvo al tema de la educación. Trabajemos con esta población, vamos a educarla. Exacto. Vamos a educarla, o sea, la educación es el punto clave para trabajar de manera efectiva. Y es importante ya, para cerrar este tema, el tema de protección que a mí me preocupa mucho como educadora sexual, y es que no hablamos de los genitales como partes privadas. Seguimos todavía con el pipi, la pistolita. Sin ponerle el nombre que lleva. Exacto. Y explicarle a los chicos qué es abuso sexual. Hay papás que le tienen miedo a hablarles de ese tema porque dicen que es un tema muy duro para un niño de seis años. Pero hay que hablarlo, hay que plantearlo. ¿Qué tú nos dices de eso? No, realmente más duro sería enfrentar esta situación. Exacto. Tener una conversación abierta con nuestros hijos. Y si no contamos con los recursos, buscar un especialista que nos permita manejar esto de manera adecuada y presentar esto como una probabilidad. No estamos diciendo con esto que vamos a generar individuos que van a estar a la expectativa y que para él todo el mundo va a ser un posible agresor. No, vamos a generar situaciones donde el niño sepa cómo responder. Yo sé que vivimos en una sociedad que nos mantiene en expectativa permanente por el nivel de delincuencia que estamos manejando. Pero entiendo que sí, que es lo más adecuado. Nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad. Exacto. Y el tema ahora de la parte digital de los celulares, que cualquier persona que te mande o te solicite cualquier tipo de información sexual, es bueno hablar ese tema con los chicos. Sí, mira, inclusive eso que has dicho es parte de los niveles de riesgo que existen. Porque ahora cualquier celular tiene acceso a todo. Entonces, ¿qué hace un abusador sexual? Justamente canaliza estas vías para enganchar a las posibles víctimas. Por ahí hay historia donde dice que esta persona se cita y yo creo que era de tal edad y de repente resulta que es un adulto con el cual tú has mantenido una relación, digamos, virtual. Y al final te ves encerrada con un individuo que al final lo que va a hacer es abusar de ti. Exacto. Eso es sumamente importante. Te agradecemos muchísimo. Este tema lo vamos a tener que seguir desarrollando. Así es. Y sobre todo enfocado en el tema masculino. Así es. Muchísimas gracias, Lainia. A ti por haber venido. Gracias. El abuso sexual infantil es una realidad y puede alcanzar cualquier niño, niña, adolescente, independientemente de su sexo. Pensar que no va a suceder no lo va a proteger de que realmente lo haga. Lo recomendable es tomar medidas cuidando a nuestros hijos, enseñarles a protegerse qué es el abuso sexual, qué son las partes privadas y a reaccionar si sucede. Los principales agresores sexuales son personas conocidas, familiares, pero también los desconocidos pueden perpetuar el abuso. Así que hay que estar alerta y es la mejor forma de prevenir, educar a nuestros hijos para que entiendan qué significa el abuso sexual. Con esto termina Respuestas. Si hoy nos vamos satisfechos, compartimos un contenido que se traduce en protección y sobre todo en una sociedad más sana. Esperamos que usted lo haya disfrutado y que se vuelva a sintonizar aquí en CDN. Y no olviden de visitarnos a respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde encontrarán más información sobre este tema. Me despido cordialmente. Hasta la próxima.